Yo voy a conquistar el mundo Lo lograré, yo sé que sí lo haré Regretaré al pasar los años Y entonces ya veré lo grande que sé Y viviré como siempre yo imaginé También tu amor lo alcanzaré Y ocuparé Como las nubes muy altos llegaré El mundo es de los mejores No hay que olvidar, no hay que olvidar Yo cumpliré lo que he pensado Y aunque lo duden muy alto llegaré Y viviré como siempre yo imaginé También tu amor lo alcanzaré Yo triunfaré Como las nubes muy altos llegaré Yo voy a conquistar el mundo Lo lograré Yo sé que sí lo haré Regresaré al pasar los años Y entonces ya verán lo grande que seré Y viviré como siempre yo imaginé También tu amor lo alcanzaré Yo triunfaré Yo triunfaré Yo triunfaré Como las nubes muy altos llegaré Si, si, muy alto estoy Sí, sí, muy alto estoy, sí, sí, muy alto estoy, alto, alto. Sí, sí, muy alto estoy, sí, sí, muy alto estoy, sí, sí, muy alto estoy, alto, alto.